A presidio perpetuo calificado fue sentenciado Ricardo Neira, acusado de matar a su ex conviviente, una joven madre que estuvo durante 95 días desaparecida. Pese a las pruebas en su contra, el condenado por este femicidio sigue sin reconocer su culpabilidad. Los detalles en el informe de Fabián Acevedo. Nunca lo ha admitido, al recibir su sentencia siguió inquebrantable, ni hablar de un arrepentimiento. Bien, acusado, ¿algo que decir? No pasó bien. Lo único que dijo antes cuando sabía de la posibilidad de pasar 40 años en la cárcel, es que mentir no lo hacía, según él un homicida. Su diálogo fue directo a las juezas que le dieron la palabra. Y por eso apelo a su criterio, a su buen criterio más que nada, a que no sea la persona que haya matado a alguien. Solamente eso se diría. Las pruebas y las huellas que dejó por años en la vida de su víctima dirían otra cosa, que es el elfemicida de Carolina Fuentes Bustos, su ex conviviente a la cual conocía desde que eran compañeros de curso. Carolina estaba en un círculo de violencia y en un círculo, además, donde él ejercía mucho poder por sobre ella. Seguía presionando de que viviéramos juntos, y hasta cuándo, que por qué no lo reconocía. Tenía un motivo para no estar más conmigo. Quería ir la excusa perfecta cuando yo te enfrento y te ofrezco la libertad. Pero eso también es parte del contexto de género que debe ser tenido en consideración al momento de juzgar. Condena a Ricardo Patricio Neira arriesgada a la pena de presidio perpetuo calificado. En este islote del río Ñuble, entre arbustos y matorrales, en octubre del 2020, 95 días después de su desaparición fallado el cuerpo de Carolina Fuentes Bustos, una madre que sin éxito era intensamente buscada, luego de viajar de Santiago a Ningüe a firmar la venta de una herencia, celebrar luego su cumpleaños y reunirse en Portezuelo con quien acabaría siendo, según la justicia, su mortal atacante. El mismo que la acompañó a hacer los trámites que necesitaba Ricardo Neira Arriagada. Este audio de semanas previas a su desaparición revela los intentos de Carolina de dejar atrás un tortuoso romance tras separarse, con el hombre que conocía desde su etapa escolar y que acabó marcándola para siempre. Violencia en escalada, episodios que sus hermanas y amigas más cercanas conocían. ¿Por qué tiene el teléfono bloqueado? Porque lo bloqueé, le dije yo, porque como tenía plata en la cuenta y yo desbloqueo con huellas y el banco entró con la huellas, para tenerlo más seguro, nada más, si otras veces no te lo tengo bloqueado, le dije. No, es que tú tenías algo escondido, te apuesto que todavía no terminas con tu marido. No voy a repetir las instancias concretas de violencia que todos pudimos apreciar. La caída de la escalera, los golpes, encerrarla. El hijo de Carolina, Nicolás, quien también estaba al tanto de esta relación, abre por primera vez una íntima bitácora. Afirma no haber sabido sobre el violento actuar de Neira. Una mujer adulta y ella tampoco se involucraba en las relaciones que yo tenía, entonces era una frontera en la confianza que había que ninguno de los dos rebasó nunca. Lo que yo conozco de la relación de ella fue lo que nos presentó, el tiempo que nosotros, el par de veces que fuimos a visitarlo donde ella convivió con él y más allá de eso, ella siempre había dicho que había terminado su relación. Nunca supimos más allá, ahora último nos enteramos cuando pasó todo esto, de que ella aún mantenía contacto con él. Una como muy reservada, una persona como que nunca demostraba nada. Cuando me enteré de que él fue el que la vino a buscar y estuvo con él en su domicilio, la mayor parte de la familia empezó a sospechar de inmediato de él. Cuando uno empieza a investigar la desaparición de una persona, evidentemente siempre comienza investigando una presunta desgracia. Sin embargo, en este caso, al tratarse de una víctima mujer, uno debe inmediatamente pensar o partir del enfoque de género. El hecho de que no existieran en principio cámaras, obviamente fue algo que tuvimos que tener en consideración, pero sin embargo otras pruebas científicas que fueron presentadas durante el desarrollo del juicio nos permitieron establecer la dinámica de los hechos. Los audios que le enviaba Carolina y reiteradas extorsiones con la amenaza de difundir videos íntimos eran parte de las presiones y retención que ejercía Ricardo Neira para que la relación con Carolina continuara. Según las juezas que lo condenaron, cometió el crimen, atendiendo su perfil o conducta posesiva, celotípica y controladora con desprecio de la condición de mujer. El 30 de junio del 2020, el mismo día en que Carolina tenía pasajes para volver de Chillana a Santiago, es cuando el tribunal dio por acreditado que luego de una discusión en la casa de Neira en Portezuelo, ambos abordaron la camioneta del imputado y este le dio muerte, abandonando a la víctima luego en algún lugar del río Ñuble. Carolina, cuando bajaba de la camioneta, fue tomada por la espalda, oportunidad en que se le genera la asfixia por estrangulamiento. Hola hijo, te cuento, no me iré hoy. Me invitaron al sur y hace mucho quería ir y aprovecharé ya que estoy acá. Me desconectaré unos días, usted tranqui. Desde que llegaron esos días después del 30 de junio a WhatsApp mío y de mi padre, nos extrañó mucho la forma en la que venían escritos por el tema del, como lo dije siempre, la falta de ortografía, algunos términos que se utilizaban. Y mi mamá siempre fue correcta en su lenguaje diario, de que se quería ir para el sur con una persona, que quería que la dejáramos libre, que quería conocer, que ella iba a volver. Pero ella nunca tomó decisiones arrebatadas de esa forma. Hijo, entiéndame, yo por fin estoy feliz, solo déjame disfrutar mi vida, los amo mucho. ¿Quién es? Es un hombre que conozco hace mucho y no es el que tú piensas. ¿Quién habla? No me sale su foto de WhatsApp. ¿Y por qué me dice hijo? No sé quién eres, así que bloquearé el número. Tuvimos acceso a los mensajes por WhatsApp, emitidos desde el teléfono de Carolina, en medio de la búsqueda que realizaba la familia y que coincide según la investigación, con el día siguiente de su muerte. Quien habría estado detrás sería Ricardo Neira, intentando desviar la atención. Un peritaje telefónico descartó esta declaración de Neira, cuando decía que supuestamente había ido a dejar a su expareja al terminal de buses. ¿Usted dice que la fue a dejar al terminal de buses de Chillán? Yo no dije al terminal, dije que la dejé en Ecuador con los chinos. El equipo de Carolina no estuvieron georreferenciados en la comuna de Chillán el día 30 a la hora que el imputado aquí presente señaló haber estado. El teléfono del imputado siempre georreferenciado en la comuna de Puerto Sol. Los levantamientos que se hicieron para comprobar dichas predicciones y señalán sí o sí, que ese teléfono fue activado en el sentido, desde el reloj a la sector del narco, pedido de Carolina Neira. El teléfono jamás con este buco ni en ningún lugar distinto al sector del reloj a la comuna de Puerto Sol y Línguez. Incluso logramos determinar que el imputado había implantado pruebas para poder en este caso tratar de desvirtuar la participación que él tenía y con eso además intentar despistar a las policías respecto a su participación. Pero otro rastro llevaría ya a cortar aún más a las dudas con respecto a su participación con esta búsqueda que hizo días después en Google. ¿Cuánto se demoraba en la descomposición de un cuerpo? O sea, ¿quién busca información como esa? Ricardo Neira fue sentenciado por femicidio íntimo consumado a presidio perpetuo calificado. El término de un ciclo generó esta reacción en la sala del tribunal de Chillán. Como indicó el trabajo que realizó PDI junto con la Fiscalía y Carabineros, llegó al consenso de que él fue la última persona que estuvo en contacto con ella y el sospechoso siempre para nosotros va a ser él. Pude notar una pequeña, no sé si decirlo, carcajada o una morisqueta en su rostro cuando la jueza estaba leyendo la sentencia. Él no demostró ninguna incomodez, no creo que él sienta algún remordimiento por todo lo que ha pasado. Fue condenado a presidio perpetuo calificado y en este caso la calificación de femicidio íntimo fue clave, el trabajo de prueba fue clave. Este mismo tipo de delito nosotros esperamos que prime la coherencia en el sistema jurídico y que apliquemos la ley tal como fue discutida y pensada, además bajo los estándares de los convenios internacionales que ha firmado Chile. Familia unida jamás será vencida, para ti Carolina ya puedes descansar en paz, un lienzo dicen de la batalla más dura para una familia y una comunidad que tiene un dolor intacto, un femicidio a cuyo autor ni siquiera pareciera conmover.